Estás viendo Televisión Martí. Muy buenas noches, soy Alfredo Jacomino, sean bienvenidos a En Profundidad, un programa de Televisión Martí. Los actores y espectadores del proceso venezolano siguen la línea que se han trazado. Unos están en la calle, cubierto el rostro para no respirar los gases lacrimógenos. Obedeciendo a su presidente Guaidó. Otros dentro de las tanquetas, lanzando chorros de agua y balas de goma a los del rostro cubierto. Entretanto, políticos y militares dentro del gobierno tratan de apuntarse, sin saberlo aún, al bando ganador. Y fuera del país, la ayuda basada en declaraciones, apoyo y buena voluntad no cesa, pero tampoco hasta hoy saca al tirano de su puesto. ¿Qué hacer? ¿Qué falta? ¿Será que la vía democrática viene por la escapada del hombre en el poder? ¿O por el pistoletazo de un general desesperado? Las armas que aplasten la cúpula madurista serán las venezolanas o las foráneas. Nadie tiene a ciencia cierta la respuesta, pero todos tienen deseos definidos, específicos. Hoy vamos a averiguarlo con un venezolano que nos honra con su presencia, el ingeniero Marcelo Monota. Bienvenido, ingeniero Marcelo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Marcelo, ¿cómo quieres tú que sea la salida de Venezuela? Obviamente, como todos venezolanos, nos encantaría que la salida fuera pacífica, que la salida realmente sea con el cese de la usurpación del tirano, que sea de la mejor vía. Ahora, lamentablemente, y lo ocurrido ayer, nos da a entender que los venezolanos solo no podemos salir de este régimen que tiene, obviamente, una ramificación no solamente en la violación de derechos humanos, también tiene ramificaciones en narcotráfico, en el terrorismo y pare de contar. Desde mi punto de vista, es necesario la conformación de una coalición militar extranjera que ayude a los venezolanos, al pueblo, para poder enfrentar a todos estos colectivos armados, para enfrentar a esa Guardia Nacional que decidió estar con Maduro y que le sigue disparando todos los días al pueblo de Venezuela, sin importarle absolutamente nada. Me cuesta creer realmente que existe un corazón patriota, un corazón de venezolanos, que enfrenten a un pueblo que está desarmado, que va simplemente a una protesta porque no aguanta la situación actual de Venezuela y que estas personas disparan a mansalva, matando a diestra y a siniestra. Me cuesta creer eso. Lamentablemente, las cosas han llegado a un punto, que si nosotros no contamos con una coalición militar extranjera, nosotros no saldríamos de este régimen. ¿Pero qué hay dentro de ese material humano que unos guardias nacionales han dicho, hasta aquí no le disparo a mi pueblo y sin embargo otros hacen exactamente lo contrario? Recuerda que este libreto, este libreto copiado en Cuba, que se está haciendo hoy en día en Venezuela, son 60 años de experiencia que han tenido los castros en torno a cómo manejar todo este tipo de dictaduras y cómo posicionarse y mantenerse en el poder. Maduro, como Maduro, no es una persona tan inteligente para eso. Maduro es un títere de lo que están diciendo sus jefes políticos en Cuba, de lo que tienen que hacer en el día a día. Y este grupo, por ejemplo, de militares que han estado a la par con Maduro, son militares que están vinculados al narcotráfico, son militares que están vinculados con tantas cosas malas que muchos de ellos han sido acusados en la Corte Penal Internacional, muchos de ellos acusados de violación de derechos humanos y obviamente no quieren abandonar el poder porque saben las consecuencias que van a tener ellos y sus familiares. Entonces, por eso es que ellos se atrincheran, cada vez van al poder y obviamente tenemos las consecuencias que tenemos hoy en día en Venezuela. Y obviamente, imagino yo que esos militares de alto rango que están vinculados con el narcotráfico, el cartel de los soles y otro tipo de agrupaciones criminales, mañana esas mismas gentes son los que le pedirán cuenta si traicionan a Maduro, si le dan la espalda o si se pasan al lado de la oposición. Tendrían más enemigos esos militares de los que tienen hoy, es algo que lo debe de frenar. Sí, claro. Mira, ahorita con toda esta negociación que se ha venido haciendo, yo creo que ciertamente hay algunas mesas, algunos puentes lanzados entre el alto mando militar, entre los altos funcionarios que están con Maduro, el gobierno de Estados Unidos que lo ha dicho por vía pública, que bueno, mira, es el momento ya de ponerse de acuerdo. Si ustedes van a abandonar a Maduro o si ustedes van a seguir apoyando a Maduro y permiten que ese barco se siga hundiendo. Eso tiene que entender que hay unas ciertas negociaciones para salir de esto de la mejor manera posible. Ahora, ellos mismos han decidido realmente darle otro golpe más a la mesa. No es la primera vez que ocurre cuando ha habido ciertas mesas de negociación para atender lo que es la crisis venezolana y realmente evitar un derramamiento de sangre mayor del que ha habido hasta este momento. Ha sido el régimen que le ha dado una patada a la mesa y ha tumbado todos los acuerdos que se han logrado, que se han podido acordar en esas mesas. Es decir, no ha sido porque nosotros no hemos querido que se avance en medio de buscar una solución pacífica al tema venezolano. El régimen simplemente se ha burlado descaradamente de los acuerdos hechos allí y ellos lo volvieron a hacer. Elio Evans, que es el encargado de Estados Unidos para medir la crisis venezolana, o el que colocó el presidente Trump para atender la crisis venezolana, dijo que las personas que estaban aquí tratando, buscando una solución de si entregaban a Maduro o realmente salían, acordamos de la manera pacífica, apagaron sus celulares. Es decir, que ellos demostraron ya su decisión de no querer seguir con ese proceso y bueno, las consecuencias son múltiples. ¿Crees que tú que fue un arrepentimiento de última hora por miedo o fue una trampa tendida a ver quiénes daban el paso al frente y trataban de entregar a Maduro? Mira, conociendo al régimen como tal, me parece que es una trampa más de ellos como tal. Normalmente pueden haber ciertas amenazas del régimen con los familiares o represalias que pudiesen tener con otras personas, pero ellos están acostumbrados a hacer ya este tipo de cosas y burlarse descaradamente de cualquier entendimiento que le permite a ellos no tener el poder en los actuales momentos. Creo que ellos van a seguir haciendo muchas cosas y por eso me voy a la idea inicial. Aquí realmente buscamos una salida a las fuerzas del régimen, si no, no tendríamos nosotros de verdad una alternativa posible, una alternativa viable para ponerle crisis a esta tragedia que presentan todos los venezolanos. Recuerda que son más de 5 mil venezolanos, los que salen día a día de Venezuela a diferentes países. Colombia, tienes en Chile, tienes en Brasil, tienes en Perú. Es decir, la región como tal está colapsada producto de esta tragedia. Realmente a ellos, entre países les convendría quiénes son los opositores que están aquí que se vayan y nosotros con menos población la podemos seguir domando como hasta el momento de la humanización. Pero ¿cómo se sostiene un país que tiene millones de inmigrantes en los últimos años? ¿Cómo se sostiene con un índice de desempleo que estaba viendo noticias hoy mismo que ronda el 44%? ¿Cómo produce el país? ¿Qué tiene para sostener a la gente? Mira, la gente... Entre los desempleados y los que se van. Sí, mira, la gente en Venezuela, te lo voy a decir por mi experiencia, que toda mi familia está allá en Venezuela. Si no es por las remesas familiares, que muchos de los que estamos en el extranjero los ayudamos, muchos de ellos estuviesen literalmente pasando necesidades, pasando más de las que están ahorita. La situación que están pasando ahorita los venezolanos es que buscan la manera de cómo sobreviven ante la crisis. Este pueblo que está ahorita en Venezuela es similar a un pueblo, y me disculpan de verdad la analogía que voy a hacer, pero es similar a un pueblo zombie, lo que está ahorita. Estar sometidos a cinco días, seis días, cuatro días sin servicio eléctrico. Y luego, aparte de eso, no tener trabajo. Una inflación que está en dólares. Es decir, la inflación en bolívares, ya eso ya no existe. No, existe una inflación en dólares. Todos los días los precios de los alimentos, de la cesta básica alimentaria, te aumentan en dólares cuando un país que no está dolarizado realmente presenta ese tipo de situaciones. Una delincuencia muy alta, un alto desempleo, una grave situación que es lo que ha permitido que exista este gran éxodo de venezolanos. Y, por supuesto, al régimen, en cierta manera, les beneficia eso. Son menos personas que alimentar, ellos se encargan de solamente atender a su población chavista, a su población madurista, que no es más del 10% de la población. Las cajas CLAP de esas de comida solamente es para atender a su población. El que no está inscrito con el carnet de la patria, el que no está inscrito en el PSV, que es el partido de gobierno de Nicolás Maduro y Combo. ¿Literalmente no come? Entonces, no come. Entonces, ustedes ven cómo resuelven su problema, pero yo sí voy a atender a mi gente. Entonces, les queda solamente atendiendo a esa pequeña población. Y lo otro, el mantenimiento de la estructura de gobierno, como los colectivos armados, como son las guerrillas, como son todos estos grupos que salen en este preciso momento a defender la revolución. La revolución que ellos la mantienen paga, precisamente para detener todos estos escenarios. El día de hoy, por ejemplo, una represión que hubo en todos los principales estados del país. O en todos los estados del país hubo represión bastante fuerte. Había una convocatoria de una manifestación de todo el pueblo de Venezuela en torno al cese de la usurpación, el camino que ha planteado el presidente interino Guaidó para nosotros salir de esta crisis. Y a estos tipos no les importa realmente matar al pueblo de Venezuela con sus grupos armados. Y, por supuesto, los que son leales al régimen, grupos de militares que están allí. Muchas veces se ha denunciado que los colectivos están integrados en gran parte por delincuentes que han salido de la cárcel con autorización del ejército. ¿Ustedes han podido verificar eso? Por supuesto, no solamente eso, sino que las armas de la República, de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales, se las han entregado a estos colectivos para defender la revolución que ellos mismos han creado. No solamente los mantienen y todo eso, sino que utilizan las armas de la República para disparar contra el pueblo y ellos mantenerse en el poder. Marcelo, vamos a regresar a los militares. Se ha dicho, medios de prensa han dicho que el régimen de Maduro destituyó o renunció el general director del SEBIS, Manuel Ricardo Cristo Férez Figuera. ¿Tienes información de eso? Mira, hay muchas cosas que se vienen manejando en las redes. Yo creo que lo que ocurrió ayer, obviamente, fue un golpe duro al régimen porque ellos pensaban que tenían ciertas personas bajo sus filas. Y el estar libre, por ejemplo, Leopoldo López, que estaba bajo custodia del SEBIS, entonces te da una clara manifestación de que no tienen el control absoluto de las Fuerzas Armadas. Y es por eso que algunos militares que decidieron ponerse del lado correcto de la Constitución, respecto a la Constitución, y lo que está pegado es, representado en el presidente Guaidó, tienen que entender que no tienen el control absoluto de las Fuerzas Armadas del régimen. Por eso que ellos se siguen atrincherando más. Cada vez se siguen atrincherando más y fíjate que ahorita también hubo 60 militares que pidieron asilo en la Embajada de Brasil, más los que tienen en Colombia. Es decir, que el control de la Fuerza Armada como tal no lo han tenido, ¿entiendes? O no lo mantienen todavía. Que sea el SEBIS, por ejemplo, el que haya liberado a Leopoldo López y lo mantenga libre, entonces es como que, ¿qué pasó aquí? No tienes el control. Y obviamente, al no tener el control, ellos siguen buscando sus piezas que le han sido leales y volvieron, retornaron con el que era directivo del SEBIS. El anterior. Una persona que es acusada por la violación de derechos humanos, pero abismal, que utiliza a los presos políticos para torturarlos, al pueblo para torturarlos, que disparan a mansalvas a la población sin importarle nada y para descontar. Es decir, que acaban de premiar otra vez y de colocar para que diga el SEBIS para que siga siendo sus peores desastres. Entonces, bueno, eso también hay que mantenerse muy pila con eso y creo que la comunidad internacional también tiene que seguir observando lo que está ocurriendo en Venezuela. Ojo, que en el tema de Leopoldo López hay un aspecto que resalta a la vista y es que los funcionarios que tienen que haber estado vigilando a Leopoldo López, supuestamente eran de confianza y, sin embargo, está en la calle ahora. Así es. Y está buscando realmente, buscando las manifestaciones de cómo salimos de esto. Leopoldo sin duda alguna representa un liderazgo natural en el país y cuando nosotros vimos esa transmisión del presidente interino Guaidó hablando de que, bueno, nos adelantamos a esta posición, vamos a hacer esto, estamos aquí en la Carlota y, obviamente, ver la figura de Leopoldo López, la gente dijo, bueno, aquí la cosa se está poniendo interesante. Ya esto no están jugando, realmente aquí hay un plan, un plan establecido y yo quiero entender y quiero seguir pensando de que realmente se está cumpliendo un plan en lo nacional y también en lo internacional para nosotros buscar una salida lo más pronto posible de Reino. ¿Y crees tú que se cumplió el objetivo de adelantar la fecha? Mira, yo creo que sí. Yo creo que nosotros, desde que el presidente interino Guaidó ha venido tomando posesión de cada uno de los escenarios, se ha venido avanzando, por supuesto, todos queremos que el régimen salga lo más pronto posible. Yo creo que salga hoy mismo, ni sin esperar un día más ni un día menos, porque un día más que el régimen esté en el poder, esto significa que más venezolanos van a morir, bien sea por la delincuencia, bien sea por falta de medicamento, bien sea por hambre. Entonces, el pueblo de Venezuela está pasando una situación bastante crítica donde se le dio una ayuda humanitaria, se trabajó a través de la Cruz Roja y los medicamentos lo estaban después vendiendo, lo estaban repartiendo a las personas que no tenían que repartirlo y realmente se hizo ahí un show donde el gobierno o el régimen quiso aprovechar ese escenario de la ayuda humanitaria que la desconoció desde hace muchísimo tiempo y después dijo, sí, necesitamos ayuda humanitaria para atender aquí a la población. Entonces, son cosas que ellos vienen manejando con todo este escenario. Yo creo que desde que el presidente Guaidó, vuelvo al punto inicial, que venía avanzando, se han tomado oposición algunos embajadores a nivel internacional, se han venido cerrando puertas, los bloqueos que se está haciendo o ese cerco que se está haciendo al régimen en Venezuela de que no se le envíe más crudo a Cuba, de que yo creo que eso está teniendo sus consecuencias al régimen y poco a poco se le viene poniendo cada vez la cosa más pequeña, la sanción al Banco Santas de Venezuela y eso ha sido producto de que Venezuela estaba carente de un líder, había muchos líderes, estaba Leopoldo López, estaba Capriles, estaba este, estaban varios, pero no había uno que agrupara un liderazgo nacional y en este momento lo agrupa el presidente interino Juan Guaidó, después que el presidente Guaidó entonces se ha marcado una pauta y existe una voz cantante de lo que dice para donde vamos, desde temprano marcó la ruta, dijo aquí la ruta es el cese de la usurpación, es el gobierno de transición y las elecciones libres, esa ruta es la que se ha venido haciendo hasta el momento, por supuesto, estamos en la más difícil que el cese de la usurpación, sacar estos tipos del poder, retomar nosotros el poder para lograr el gobierno de transición y paralelo a las elecciones libres, este gobierno por supuesto o este paso perdón que se está teniendo el cese de la usurpación es el más complicado el más difícil son 20 años que estos tipos tienen el poder y tienen 60 años de experiencia con los cubanos y asesorándolo y diciendo los caminos que tienen que tomar el A, B y C nosotros estamos buscando realmente haciendo una labor titánica de cómo sacamos estos tipos y cómo buscamos a través de la ayuda internacional y el apoyo internacional que logremos el cese de la usurpación en Venezuela así mismo es Marcelo vamos a hacer una pequeña pausa en este programa en profundidad y regresamos con imágenes de lo que sucedió hoy en Venezuela y con el análisis del ingeniero Marcelo Monod ya regresamos televisión Martí cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo televisión Martí transmitiendo por Ispasat Udoe por martinoticias.com por Facebook YouTube en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba saving en su horas las 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 ¡Suscríbete! Sin censura, alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil es la aplicación interactiva de Martín Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil. Telefono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Gracias por continuar con nosotros en este programa en profundidad de Televisión Martín. Hoy hablando sobre Venezuela, obviamente, con el ingeniero Marcelo Monod. Marcelo, vamos a ver el reportaje que nos envió nuestra colega Aymara Lorenzo desde Caracas hoy. Vamos a verlo. ¡Queremos la libertad de Venezuela como era antes! ¡Queremos democracia! Ana Domínguez culpa a Nicolás Maduro por estar en esta silla de ruedas. Tienes que ir a pedirle a Castro que te diga las cosas para que mande en este país sinvergüenza, usurpador. Las amenazas de Maduro no incidieron en estos venezolanos que salieron decididos a lograr un cambio este primero de mayo. Que haya libertad, que haya paz, que haya progreso en este país, que se acabe la dictadura, que se acabe el crimen, que se acabe el vandalismo que tiene instalado Maduro y su pandilla. Hasta dar la vida como la he dado hasta ahora y a seguir trabajando por mi país y levantar a toda la generación venezolana. Oye, que por fin tengamos libertad, democracia y república y no corrupción, maldad y pobreza. Estos jóvenes salieron dispuestos a entregar todo lo que tienen. Lo que vino a manifestar, porque quiero que caiga este gobierno, quiero que Maduro se vaya, porque ya estamos cansados ya de que el pueblo pase hambre, que el pueblo pase trabajo. Porque hoy en día, hasta los mismos policías, el mismo gobierno que dice que están en contra de los ladrones, que están en contra de los delincuentes, los primeros delincuentes son ellos con autoridad, con chapa y con pistola y con licencia. Primeramente al presidente Maduro, ¿por qué? Porque gracias a él está pasando trabajo mi familia, mi gente, los niños en la calle y por eso que salgo a la calle a protestar en contra de Maduro. Está en la calle, vamos a seguir en la calle, los estudiantes, con los dirigentes políticos y toda la sociedad venezolana, estamos en las calles y no vamos a abandonar este movimiento hasta que cese la usurpación. Tampoco desalentó a los opositores la represión que se registró este primero de mayo en diversos puntos de la convocatoria, no solo en Caracas, sino en diversas ciudades de Venezuela. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, dijo que la participación de la Fuerza Armada a favor de la Operación Libertad no fue suficiente, pero que vendrán más y anunció las nuevas acciones a partir de este jueves. Porque también nos dijeron, en ese espíritu definitivo, el proceso definitivo de la Operación Libertad es para que mantenerse en la calle, hay que continuar hasta lograrlo. Así que mañana vamos a acompañar la propuesta que nos hicieron de paro encalonado, hasta lograr la huelga en el año. El régimen de Maduro convocó una contramarcha a la movilización opositora y desestimó el liderazgo de la oposición. Marcelo, en la larga de esta situación en las calles, ¿beneficia a Guaidó o a Maduro? Desde mi punto de vista, beneficia a Maduro, desde mi punto de vista. Cada vez que está Maduro un día más en el poder, más venezolanos mueren, bien sea por hambre, por medicina, por tantas cosas. El éxodo va aumentando y el apoyo a Guaidó puede ir mermando. Yo creo que hay que buscar los mecanismos necesarios, las estrategias necesarias para que los tiempos de cesa de la usurpación sean los más rápidos posibles, para que la gente obviamente pueda tener un mejoramiento de la calidad de vida y la gente no se siga yendo de Venezuela como está siendo hasta el momento. Eso es lo que yo creo, lo que creo en este momento. Realmente yo aplaudo y uno no se cansa de ver esos pueblos y esos rostros de la gente que todavía dicen que a pesar de la necesidad, a pesar de tantas zonas sin luz, aquí estamos en la calle, seguimos luchando, no nos vamos a vencer. De verdad que mi solidaridad y mi apoyo a todo ese pueblo de Venezuela que todavía sigue en las calles marchando. ¿Tú crees que todavía quede gente decente pero engañada en el gobierno de Venezuela? No, ¿en el régimen de Maduro? No, no, yo descarto eso. ¿No hay convencidos de la revolución bolivariana? Mira, todos los estudios de opinión, todos los estudios de encuesta han arrojado de que Maduro no pasa del 10% de aceptación popular. Es decir, son más del 90% de las personas que están en contra de Maduro. Lo que decía un joven ahí, es decir, los militares, los policías pasando necesidades, ciertamente hay mucha gente pasando necesidades, hasta los que están trabajando en los organismos públicos del Estado, que obviamente el que tiene el control de las armas es el que tiene el poder ahorita y por eso es que Maduro no ha cesado la silla de Miraflores producto de ese apoyo militar que tiene, que está arropado, que está amarrado en torno a esos militares que están allí. Por eso es que el presidente Guaidó dice que no fue suficiente con los militares que tuvimos para cesar la usurpación de ayer mismo. Y eso tiene que seguir, hay que seguir y pronunciando, hay que seguir buscando los mecanismos necesarios hasta nosotros lograr los objetivos. Mira, decir, por ejemplo, ver a la familia de Padrino López, el ministro de Maduro de la Defensa, diciendo, el padre, la madre de los hermanos, diciendo, Padrino, por favor, ponte de verdad del lado correcto, mire lo que está pasando, mire lo que está ocurriendo. Es decir, hay que ser bastante ciego para no ver eso. Y al tú hacer de ese nivel de ceguedad, tenerlo, te vuelves cómplice del régimen de todo lo que está pasando ahorita. Yo no puedo de verdad estar o aceptar, por muy idealista que yo sea, de ver que el pueblo de Venezuela está muriendo por uno, X, Y o Z, y yo sigo apoyando a ese régimen. Tiene que haber realmente personas que, obviamente, que tienen que visualizar eso. Ahora, de ahí para adelante, los que están con Maduro apoyan todo lo que están haciendo. Si envían colectivos armados para represión y tú sigas apoyando al régimen, te haces cómplice de eso. Si tú vas a ir a los hospitales, no existen medicamentos, no existe esto, y la gente se esté muriendo producto de la falta de medicamentos. Es decir, tú tienes una enfermedad y tú estás yendo a un sitio que tiene cura, pero simplemente no te vas a curar porque no consigues los medicamentos. Es un asesinato lo que le están haciendo a esa gente. Y aparte de eso, tú estás apoyando eso. Mira, no tienes que ser, por favor, tú eres cómplice de lo que está ocurriendo y de esos asesinatos que están haciendo allí. Que nazca un bebé en un hospital, por ejemplo, de Venezuela, y que producto de la electricidad muera porque tuvo que aplicarse algún tipo de atención médica y ese bebé murió porque no había electricidad, producto de que el dinero se lo robaron, de que los señores que están allí no están aptos para tener esos servicios y darle servicio eléctrico a la población. Entonces, ya se es cómplice de ese asesinato a ese bebé y para de contar tantos escenarios que ocurren en Venezuela. Entonces, ¿tú crees que la revolución bolivariana se murió con la muerte del propio Hugo Chávez y que mucha gente que estaba atraída por esa figura desconocieron el proceso con la llegada de Cabello y de Maduro? Mira, muchos de los que estuvieron con el presidente Chávez o el expresidente Chávez, ya muchos no están en las filas de Maduro. Es decir, los que están allí es un grupo de personas que tienen secuestrado a las instituciones del país. Pero muchos que estuvieron con Chávez han desconocido el gobierno de Maduro y muchos están en la oposición o la gran mayoría están en la oposición. Tiene la fiscal Luis Ortega Díaz, por ejemplo, que dice, yo soy chavista y dice, a mí no me quita mi condición de chavista, yo sí sigo siendo chavista, pero a Maduro hay que sacarlo. Él va a tumbar el legado de Chávez y todas las personas que estuvieron con el presidente Chávez han señalado de que Maduro acabó con el proyecto de Hugo Chávez. Que desde mi punto de vista, yo siempre fui opositor a Chávez y, por supuesto, a Maduro. Siempre, desde el primer día fui opositor porque yo pensé, y cuando yo vi las intenciones de Chávez en alianza con Fidel Castro y eso, y dije, esto no va para un feliz término. Pero el discurso del tipo, lo que se vi en el escenario en ese momento en Venezuela, el tipo enamoró, el tipo fue un encantador allí de, como dice, de serpientes, animó al pueblo de Venezuela, lo enamoró y el tipo llegó al poder. Y de ahí para adelante todos sabemos lo que ha ocurrido. Desde mi punto de vista, si Chávez hubiese estado en el poder, hoy en día estas consecuencias estuviesen con Chávez en el poder. Porque realmente el proyecto político, el libreto cubano implementado en Venezuela, se ha ejecutado a la perfección y le ha rendido un buen fruto a ellos. No buen fruto a la población venezolana, no a ellos, porque todavía a pesar de todo lo que ha ocurrido, ellos siguen en el poder. Y discutía en esos días, en estos días discutía, disculpa que te estás ahí, discutía con un amigo eso, que él decía que el gobierno más fracasado en la historia de Venezuela ha sido el gobierno de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez. Y yo le dije que no, desde mi punto de vista no. Ha sido uno de los gobiernos más exitosos que ha tenido, de verdad, Venezuela, la historia de Venezuela, porque a pesar de todo el desastre que han hecho, de toda la corrupción que han tenido, de la destrucción de Venezuela como tal, destruyeron la principal empresa del país y una de las principales del mundo, que fue PDVSA. Destruyeron todos los sistemas, tanto eléctricos como hidrológicos, de todos en Venezuela los destruyeron. Tienen a la gente pasando hambre, más del 40% del desempleo. Y todavía ellos siguen en el poder. Es decir, ¿qué te dice a ti que más bien ese no fue el plan? La destrucción de Venezuela, para ello perpetuarse en el poder, como lo está viviendo lamentablemente todavía el pueblo de Cuba. Marcelo, muchísimas gracias y espero que ni siquiera para los propios chavistas, los pocos que quedan en el legado de Chávez, sea rescatable con este impresentable de Nicolás Maduro. Gracias por la presencia. Muchas gracias a ti. Gracias. Amigos, esto es todo por hoy. Hasta un próximo programa en profundidad.